La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil presentó a los detenidos vinculados a la estructura de narcotráfico liderada por el ex policía José de la Cruz Claro Zamaya, conocido como Sony o Amayita. En el operativo desarrollado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se allanaron 10 propiedades vinculadas a la red. También hay bienes muebles, aparatos electrodomésticos, las armas largas que son relacionadas a fusiles 22 y escopetas, munición para estas mismas armas y equipo electrónico para también apoyar las actividades. Los capturados son Teresa Guadalupe Colato Bonilla, Gustavo Mauricio Álvarez Galinares, José Luis Jovel Martínez y Antonio Serrano, mientras que José de la Cruz Claro Zamaya, líder de la red, fue detenido el pasado martes en el Aeropuerto Internacional Aurora de Guatemala. La policía también confirmó que la esposa de Claro Zamaya fue capturada, decomisándole dos vehículos con restos de drogas y caletas para su transporte. Una séptima persona, identificada como José Samuel Menjíbar, quien se encuentra en prisión desde el año pasado por traficar 122 kilos de cocaína, fue intimado. El proceso de extradición de él lo solicitaría el principal ofendido en este caso, aunque nosotros lo tenemos como parte de la estructura, prácticamente también el gobierno de Estados Unidos tiene interés en la extradición, entonces eso también tiene que dilucidarse si se extradita directamente a Estados Unidos o viene primero a El Salvador. Según el jefe de la División Antinarcóticos de la Policía, esta estructura operaba de manera independiente, desligándose de cualquier otra red criminal distribuidora de ilícitos en el país. Este amplio operativo también incluyó el allanamiento de una tramitadora denominada Munguía, ubicada en la autopista Norte de San Salvador, que según las autoridades, era utilizada por este grupo para legalizar sus procedimientos. Para El Noticiero, Marcela Cervano.